BabyCenter les presenta el ABC del bebé. Aprender un segundo idioma como el inglés aumenta las conexiones neuronales del cerebro de tu hijo y como resultado influye positivamente en su capacidad de concentración y resolución de problemas. De hecho, un estudio demostró que las personas que hablan varios idiomas sufren menos enfermedades como el Alzheimer. Aunque nuestros hijos sean demasiado pequeños como para saber qué quieren ser en el futuro, lo que está clarísimo es que conocer idiomas les será muy útil, sin importar a qué se dediquen y les abrirá muchas puertas en el panorama laboral cada vez más competitivo. Si usted habla otro idioma, además del español, ya sea inglés, francés, portugués o el idioma que ustedes hablen, le recomiendo que desde que su hijo está pequeño, empiece a hablar en este otro idioma. Le aseguro que cuando su bebé tenga dos años va a ser bilingüe o al menos va a comprender los dos idiomas perfectamente. Potencia la inteligencia de tu bebé de forma sana y divertida con nosotros en BabyCenter. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. En BabyCenter somos más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. BabyCenter presentó el ABC del bebé.